Los humidificadores profesionales HR15, 50 y Cecio son dispositivos destinados a subir la humedad relativa con los que podemos proporcionar la humedad necesaria a nuestros cultivos de interior. Humidificadores centrífugos de vapor frío con difusor multidireccional. Un sistema de seguridad integrado detiene el humidificador en caso de que se agote el agua del depósito o si hubiera un sobrecalentamiento del equipo por alguna causa. Disponen de conexión a red de agua o depósito. El pulverizador incorporado genera una niebla que se mezcla y desvanece rápidamente evitando la condensación. Para su instalación, ubica primeramente el humidificador lo más cercano posible a una toma de agua. Una vez ubicado el humidificador, cogemos el tubo azul incorporado, conectamos las tres piezas incluidas entre sí y la pieza resultante la enroscamos al grifo e introducimos el tubo en el aparato. Abrimos el grifo y el depósito comenzará a llenarse. Cuando el tanque esté lleno, la boya interrumpirá la entrada de agua. El HR15 tiene una capacidad de humedificación de 1,5 litros por hora. Es apropiado para habitaciones de entre 15 y 30 metros cuadrados. El HR50 de 2 a 4 litros por hora, apropiado para habitaciones de 100 a 150 metros cuadrados. Y el cefio humedifica de 3 a 6 litros, apropiado para invernaderos o salas de germinación. Humedificadores HR15, 50 y cefio, distribuidos por Ortitec.